Bien, nosotros somos de San Vicente, necesitábamos cambiar las paredes del invernadero escolar y empezamos a investigar qué podíamos utilizar. Nuestra meta era evitar la contaminación del medio ambiente, que resulte una construcción económica y a la vez resistente. Entonces hicimos una investigación con la gente de la planta de recupero de San Vicente y notamos que dentro de una botella plástica podíamos llenarla con residuos plásticos que no son biodegradables y que demoran mucho tiempo en transformarse en nuestro planeta y que a la vez contaminaba el medio ambiente. El proyecto está pensado desde el taller extensionista de la Escuela de Aguara Grande. Surge a partir de interrogantes hechos hacia los alumnos sobre qué es cultivar y qué forma de cultivos conocen. ¿Qué es? A ver, los resultados de la encuesta y qué es el hidroplante. Una vez la señora nos preguntó qué es cultivar para nosotros y qué forma de cultivo conocíamos. Y de ahí propusimos hacerle la misma pregunta a los demás compañeros. Después de ahí la tabulamos y vieron que solo sabían una que es la tradicional que entierra. A ver, ¿y vos? Nosotros tabulamos los resultados de la encuesta y nos dieron que todos sabían la tradicional cultivos en el suelo. Ya que en nuestra localidad se usa mucho agroquímicos, no podemos tener un producto de mayor calidad. Bueno, es un proyecto pensado, iniciado, pensando en el oficio del bicicletero y después lo fuimos ampliando hacia los beneficios de utilizar la bicicleta. Nuestro proyecto se trata sobre la aparición de dos animales salvajes, exóticos, en la ciudad de Ceres. ¿Como cuáles? Como el aguaraguazú y el oso merero. El oso merero y el aguaraguazú. O sea, no son animalitos típicos de Ceres, pero suelen aparecer. Sí, no son animalitos típicos de nuestra localidad y por eso nosotros decidimos ponerle visitas inesperadas. Y ante lo desconocido los chicos se entusiasmaron. Sí, sí, tal cual. Y aparte porque había surgido en la localidad de ellos, en Ceres. Este proyecto empezó desde que una compañera venía a la casa de mi hermana a enseñarle las educaciones de cómo hay que educarse. Y un día mi hermana habló el idioma quechua, en ahí supo que no hablábamos en el español, hablábamos en otro idioma también. En ahí empezamos a estudiar todos los idiomas, la enseñamos, los números, los colores, todo. Lo primero que aprendimos fue los días de la semana. Aprendimos, tuvimos que reaprender el cómo enseñar y eso era el cómo aprender. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Al impunchai, al impunchai, si finica, buenos días. En quechua. En quechua. Sí, sí.